de youtube aquí estamos con un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión estaré mostrando un videíto de sus usuarios de los de escuadra por verás de la escuadra pero bueno les voy a decir una cosa les estaré tres mil diamantes esta vez el sorteo en serio pero necesito más apoyo en los sorteos los más comentarios los pasos son los mismos y sin más nada que decirle aquí los dejo con la partidita estamos con la partidita voy a montarme aquí un momento que estoy agumando una cosa buena allá el piso 2 un cabecero me robaron aquí no no sólo es una partida no hacer muchas para que después no se pongan a criticar y que yo hago mucho tiempo del vídeo me iba a comprar una para el club pero como garen anda de careros no me compré nada bueno no sé improvisar tampoco rapear pero con este cursor se los voy a mostrar o quitan o iré estoy entiendo de la pared y se dieron cuenta como me quito como me quitaba vida no voy a esperar lo que dos tiros una de mis armas favoritas está arriba está arriba está arriba yo con dos tiros no soy bueno ayudo a rematar no güera no hice nada no hice ni mierda venga si con un agosto tiro estamos peleando con gomotes parecen pendejitos y esto es la escuadra clasificatoria ni mierda están estos pendejos mira ya vi el primero que cruzó ven querirlos a ayudar porque una guerra y no se mete un güey no bueno me la robó me la robó y tampoco hice nada en esta puta estaremos como que jugando 2 uy mp ya creo que con esta subo a oro 4 me parece ahora mismo quiero intentar llegar a heroico por primera vez pero no puedo broder por creerme Shiro, Asos y esa gente eso me pasa puto bro no tiene tanta granada que se joguea puto mengi este vato estúpido esto se va a ir un pepe a muerte espérate púss 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 así no ya no lo puedo hacer venga ese güey oh no no huevón no huevón aprazando el piso el piso después diciendo bueno Estuve en primera ronda Estoy un poco manco hoy Subo a oro cuatro, ojalá Ojalá, ojalá subo a oro cuatro Que está Minche mamá, tengo sueño Levanto desde las Cuatro y media de la mañana O sea, esto es un calvario Es un puto calvario, putas clases virtuales Ya después de los cuadros clasificatorios Vamos a jugar De los cuadros calajarinos En lo normal Pero inicia rápido Sin inicio, juego clasificatoria Ah, me escuchaste, ¿eh? Mierda, como que tres A doble de cuadra clasificatoria ¿Dónde le llevan la jedia? Si yo soy un manco Pero manco De esos que se le dice manco Que los matan rápido, brude No me deja de coger el puto cambio de armas Me escuchan por Le... Palabras obscenas Vénganse aquí al PP ¿Qué digo? Pero es que me da rabia, güey Piso No sé si es porque estoy grabando Es que estoy dando estos tiros así De la hostia Porque yo Con esta G18 Nadie me busca para hablar O ni para jugar Por eso yo cuando caigo Todos con Topson O sea, yo soy el único con Porque yo soy el que tiene más plata O... O malo, una rosita Ahora no es una morrita, güey Ahora que no es una morra, güey Ay, me sirve un pecer, bro Gay, bro Si alguien sabe cómo enunciándome quitar El límite de grabación Pal piso Pal piso por andar haciendo A moverle con acá Nah, güey Ah, no, ya se me hagan un modelo del P Las te peguen 200 Como que 300 Como que 400 Como que no cuadra No cuadra ni como para jugar De los cuadras ¿De dónde mierda? Ya se vi No cuadra ninguno rojo Este bien Tiene una puta fábrica de granadas Ya para el piso Ya para el piso Para el piso Si aún se me saben cómo quitar el límite de grabación Por favor, déjenmelo en la cajita de comentarios Porque esto solo me deja que tengo espacio Me parece que no tengo espacio disponible, güey Cierta ¿Quién me cura? Déjenme Pon glue Pero pon glue ¡Buenarga! 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 Juegos ¡Buenarga! 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 ríos